¡Vamos, Torito! ¡Olé! Eso, ponte ajustadito ese traje de luces que te luce, hijo. ¡Qué cosa más buena! ¡Uy, caramba! ¡Uy, caramba! Discúlpeme. Eso, gracias. Venga, ya, doctora. Yo la voy a dejar en su casita. Doctora. No, no, no. No, 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 no. Sí, nos vamos ya para su casita. No me puedo mover. No me puedo mover. Ay, Dios mío. Doctora, ¿se está bien? Sé que tú, sé que tú en mi mente como luz amaneces primero. Todo es, todo es diferente y mi viaje contigo es ligero. Yo por ti sé que vi un mundo en primavera. Y te vi, para mí, quien más si no harás. Solo tú, el alma me das. Solo tú, los ojos me hacen volar. Solo tú, ya vives en mi piel. En cada rincón. Yo te vi, yo te vi que eras calma. Como lluvia que rosa en silencio. Te robas, te robas de mi alma. Me convenzo mientras más lo pienso. Yo por ti sé que vi, un mundo en primavera. Y te vi, para mí, quien más si no harás. Solo tú, el alma me das. Solo tú, los ojos me hacen volar. Solo tú, en cada rincón. Te soñé, y hoy estás en cada paso que doy. Te quiero, Amelia. En cada rincón. Te desperté, te metiste como un rayo de sol. Mataste el dolor. Solo tú, el alma me das. Solo tú, los ojos me hacen volar. Solo tú, lo sé que tú, en mi mente. Como luz amaneces primero. Todo es, todo es diferente. Y nunca, nunca.